Don John Calle, que es presidente de la Ciudadela del Tamarindo, nos manifestó que este 4 de enero estará en el recinto Vuelta del Piano para llegar y pasar una tarde llena de cultura. Sí, el domingo 4 de enero hemos coordinado tanto con la señorita Milagro, con la señorita Zafra, con el asambleísta Ángel Rivero, con el núcleo de artistas de Milagro, NAN, vamos a llevar una caravana de artistas al recinto Vuelta del Piano. La finalidad es compartir momentos de alegría, puesto a esta visita se sumará la señorita Milagro, señorita Zafra y muchos otros más que asistirían a este megaprograma. La finalidad es hermanando, como una sociedad, lo que somos, hermanos, de lucha para el buen vivir. ¿A quién también va a estar invitado al jefe político? Estamos esperando al jefe político para hacerle la cordial invitación, también a la coordinadora política. La finalidad entonces es unificarse. Unificarnos, sí, exactamente. ¿Por qué razón? Porque todos somos Milagro y todos tenemos el mismo derecho, tanto los que vivan en el recinto como los que vivimos aquí en la ciudad. Así también el núcleo de artistas de Milagro, NAN, también se suma y ahora lo que se quiere es que también disfruten del arte que se realiza en la ciudad. ¿Y por qué no llevar este programa a este recinto de Sia Calle? Nosotros como una organización nueva, ¿no? Tanto gente barriales, dirigentes de las ciudadelas barriales, como del NAN, como el asambleísta, como María Esmeralda, como la señorita Milagro, hemos formado, hemos conformado un grupo de trabajo para llevar esta cultura a nuestra gente. Muy bien. ¿Usted es integrante? Yo soy el presidente de la ciudadela de Los Tamarindos. De esta manera los moradores de vuelta del piano estarán de festividad desde 4 de enero, iniciando el 2015 también. Un informe para Tele Milagro.